Arquitectura, una campaña muy larga que llega finalmente a su fin ya. Hoy se define el candidato, el nuevo decano justamente de la facultad. Exactamente, después de una larga campaña, como decía, recordemos que estamos prácticamente desde fines de 2019 en un proceso electoral. Así que nos ha llevado prácticamente un año y medio con este tema de la pandemia poder llegar a esta culminación, porque hoy termina todo este proceso, en el cual la universidad está muy contenta porque podemos hacer la renovación de autoridades. Con muchas explicativas, porque bueno, la elección en la primera vuelta fue muy reñida, muy pocos votos de diferencia, ¿no? Exactamente, menos de un 3% de diferencia entre los dos candidatos. En votos generales fue solamente un voto, así que nosotros estamos muy confiados en el apoyo que vamos a tener en esta comunidad, en nuestro proyecto. Se ha hecho un trabajo por parte del candidato a rector para lograr apoyo de otras fuerzas que llegaron fuera de este balotaje. Ese apoyo también va a decantar en usted, ¿no? Exactamente, estos son acuerdos ya que van en función de los resultados que hemos tenido en la primera vuelta y bueno, hemos sumado voluntades de distintos sectores para esta segunda vuelta. Bueno, ¿y qué le queda a usted como candidato, más allá de haber ganado en estas elecciones, pero qué le queda como candidato? El grupo humano que hemos conformado, hemos realmente, el equipo de trabajo nuestro ha sido maravilloso, hemos tenido aportes de todos los estamentos y estamos trabajando por un proyecto que es mucho más que estas elecciones. Nosotros vamos a seguir trabajando con nuestro proyecto y seguimos llevándolo adelante. Gracias, Alejandro. Gracias a ustedes y aprovecho para saludar a mis colegas porque hoy es el Día del Arquitecto. Felicidades. Gracias. Hola, hola, hola.